enterrado bajo elegantes hoteles y construcciones modernas la capital de hungría budapest oculta un inmenso reino subterráneo buenas noches bienvenidos a mystery channel soy bermejo fabián una vez más aquí estamos en un lugar misterioso lleno de incógnitas contradicciones y cosas alucinantes cosas alucinantes que tienen que ver con la historia bueno fijaros en la maravilla del de mí la postal que tiene este este lugar tan pintoresco precioso pero bueno estamos aquí a lo que nos interesa no una cueva en mitad de una ciudad donde guardan algo y donde esconden algo bueno entonces vamos a empezar bueno la cueva está estamos en budapest una de las capitales judías europeas y está esta pequeña cubita que se llama la cueva de la colina de gelert está protegida por esta estatua de san esteban de pie junto a su caballo vale y ahora voy a empezar con la historia de por qué estamos aquí de acuerdo en este sitio tan 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 importante que yo no he ido de estos sitios a hablar a andar a nadie en ningún otro canal bajo las calles del barrio del castillo existe otra ciudad así es hay un importante sistema de cuevas existen una red única en el mundo exceso fue descubierta de sólo 100 años y ahora es el patio de recreo de exploradores urbanos es muy interesante que prácticamente desde el siglo 9 hasta el 13 existiera una ciudad paralela es una lástima que se perdieran todas esas investigaciones geológicas gracias a dios tengo bastante próstata y tengo montones de amigos carilleros que están trabajando con serpico con alberto con nuestra gran monarca y por muchas organizaciones que me aíslen con terror y miedo no me van a parar intentar eliminarme me más me la han intentado muchas veces hasta gente muy aligada de mi familia pero todos los que la han intentado hasta los demonios han perecido de una manera terrible y yo sigo insistiendo y denunciando a estos reyes de criminales satanistas que controlan el mundo entero serpico o más bien alberto canosa el gran monarca guerrilleros vamos con serpico a por todas a por ellos a por ellos que son pocos cobardes de la familia hasta que os digo de la familia pobre que estuvo residiendo aquí como no sé algo tipo cup o algo así o no sé a lo mejor eran herederos del ermitaño pero nada como el edificio más emblemático de la colina del castillo la famosa iglesia de san matías de 800 años de antigüedad tras siete reformas a lo largo de ocho siglos los ingenieros sabían que no podían seguir manteniéndolas sin reforzar las cuevas y a partir de 1920 los que cogen la 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 el esto pues es la la orden de los paulinos que que os digo yo de los monjes paulinos y y son los que se encargan del lugar de hacerle una obra de aceptarlo y vamos de tapar lo que haya por ahí y bueno se convirtió de en lo hicieron aquí un monasterio vale que sirvió como capilla y sirvió también de hospital de campaña en la segunda guerra mundial con los nazis vale bueno ya sabéis que los nazis siempre han buscado tesoros en todas las cuevas les han metido en todos lados desde el tíbet hasta montserrat buscando vírgenes negras vale en 1951 la policía secreta húngara entró en la capilla y arrestó a toda la orden paulina sellando cualquier conexión con el mundo subterráneo de los manancianes la dama negra de montserrat no sé que buscaban allí vale pero esto es lo mismo pues después de la segunda guerra mundial lo capturó el ejército rojo el ejército soviético y claro esto que no hace el ejército soviético con esto el ejército soviético que es un todo cerrado de secretismo que no revela nada ni un dato militar ni un dato nada de lo que descubría a ver si te crees que iba a revelar los datos de satánico la iglesia cueva fue habitada por una orden de monjes paulinos en 1924 mucho después de la época de san iván pero al parecer los monjes del siglo 20 eran conscientes de su legendario homólogo que sanaba bajo el suelo es iluminati de los más importantes que se ocultan vale y a partir de del 27 de agosto de 1989 la iglesia se reabre a lo que tenemos hoy vale vale bueno no perdón se destruyó el puente el muro que tapaba el acceso en 1989 en 1902 se reabre la en 1992 o sea hace 20 añitos se reabre la la capilla restaurada por la orden de los paulinos y pillando el beneficio de la orden de los paulinos vale pero ahora es cuando venimos con lo importante vale porque esto con aguas milagrosas ya sabéis esto viene a ser algo similar vale ese tipo de aguas tan subterráneas tan milagrosas tan tan especiales que ahora se usan en este balneario mira el imponente balneario veamos que encontramos aquí la iglesia cueva de san iván estaba conectada a la cámara de curación y yo había encontrado la prueba un estrecho túnel excavado en la roca pero una gruesa capa de hormigón me impedía seguir avanzando vale se usan en este balneario los barros estos para que salen de la misma cueva o sea te lo dicen directamente eh la información del balneario te dicen que es el mismo agua de las cuevas de del sistema de cuevas de heler este de la filcaire y que esto es el agua milagrosa con la que curaba el ermitaño vale la de los barros del manantial este de aquí enfrente y ahora el como por qué sabemos que aquí hay un gato encerrado nunca se ha hecho un estudio apropiado de esta cueva oculta pero las pruebas de la morada de san iván añaden más misterio a la historia del legendario monje lo que aquí es un cuadro de la virgen negra de el culto a la madre tierra a la dama negra a eso que esconden pues aquí tenéis lo siento mucho no me han dejado entrar porque hemos llegado un poco tarde pero de todas formas ni siquiera te hubieran dejado grabar la virgen negra secretismo total prohibido todo ya lo sabéis prohibido todo prohibido todo censurado todo seguiremos en la búsqueda de las versiones negras bienvenidos a mystery channel ver mejor Fabián oculta un inmenso reino subterráneo para los que el 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 ¡Suscríbete al canal!